¡Suscríbete al canal! ...de cine más que todo propiamente dicho y especializado también en montaje de documental. Diez años como docente y hace seis años que ya ha nacido este taller de sexto sentido, un taller con una propuesta para fundamentar ciertas teorías, analizarlas y que puedan tener y obtener los videógrafos del sector de bodas y alumnos de primer y segundo año de la carrera de imagen y sonido y de cine, herramientas narrativas, prácticas en las cuales puedan aprender a conocerse primeros ellos mismos para poder contar sus historias. Cuando la chavalita estaba en una casa, que no sé cómo se dice, empleada de hogar, digamos, y allí fue donde aprendí yo a cocinar, allí me dormía y todo, allí estaba continuamente, iba a ver a mis padres, venía a ver a mis padres de vez en cuando, cada semana, cada domingo o así. Tengo un proyecto documental que ya lleva aproximadamente unos siete años, que se llama Memorias. Consiste en una premisa principal de poder capturar momentos cotidianos, reales, con la premisa principal de poder profundizar en temas sociales, pero que puedan despertar unos segundos mensajes en los trabajos. No solamente el mero hecho de poder contar una historia de pareja, sino el trasfondo que tienen esas personas y todo lo que puede desprender entre el encuentro, el conocimiento, la reflexión, de todas esas historias que uno va tratando de enfocarlas para que den un valor humano en la medida de lo posible. A la hora de contar una historia de estos últimos años, uno va perfeccionándose de forma interior y se siente más cómodo al utilizar unas ciertas técnicas narrativas o herramientas narrativas, que es el mero hecho de experimentar, de conocer parte de teorías, pero fundamentalmente el conocerse uno por dentro de realmente qué es la emoción, si sabemos despertar emociones con la imagen. En herramientas narrativas hay muchas diversas y a veces nos encasillan demasiado y nos hacen quizás desde mi punto de vista esclavos. Entonces hay que tratar de siempre de conocer cuáles son sus limitaciones a través de las herramientas que tenemos para poder registrar y contar nuestras historias. Y la... ¡Ay, el corral! El corral se está cambiando, pero la piscina está... ¡No, mira, aparte de los gallines! ¡Ya está! Mis historias no son guionadas, no son... El proceso creativo que pueda tener o la concepción o el nacimiento de las historias surgen también un poco por una metodología que fue... la conocí a través de la realización de documentales, el tener que tocar lo mínimo necesario la realidad de esa historia que tenemos que contar, esas personas, siempre sabiendo y teniendo en cuenta de que siempre somos selectivos de la realidad, o sea, aquí no existe el mero hecho de decir contemplo la realidad única y exclusiva y no es así, sino que también tenemos nuestro punto de vista. Una misma situación puede ser interpretada de millones de maneras diferentes de acuerdo a cada una de las personas que tenga preparadas o no, o la interpretación de la propia realidad. que es lo que nos permite después atrapar. Un motivo también de que se den cuenta de una pequeña frase, el poder ir despertando durante el taller ciertas herramientas para que ya empiecen a pensar cómo van a contar las historias con este taller. pues esas herramientas que tenemos que saber identificar no por el contenido de los planos, sino por el efecto que nos causa como espectadores. Entonces el taller trabaja mucho eso, el poder saber las herramientas y el que despierta en el espectador. Y al saber eso, pues podremos también ya conocer cómo queremos contar las historias. ¿Vale que tenemos una historia? De esa forma, pues a esta zona ya va creciendo la historia casi sola. Esto es un gusto, no va creciendo solo. Esto es un gusto, no va creciendo solo.